¿Puedo tener vuestra atención, por favor? Trae número 43, el Pau Hat Nero, está ahora en la carrera 4. El Ejército Popular de Liberación Chino, planea disolver 5 de sus 18 cuerpos, en conformidad con el plan presidencial, destinado a convertir el Ejército Chino en una fuerza de combate más eficaz y flexible. La reorganización podría afectar dos cuerpos castrenses, es decir, unas 200.000 tropas, en los que se apoyaban dos generales destituidos por corrupción, Shu Kaiou, y Guo Bokxion, vicepresidentes de la Comisión Militar Central. Con la eliminación de estos dos cuerpos militares, el 16 y el 47, el presidente Xi Jinping, pretende sanear toda la influencia perniciosa dejada por los generales Guo y Shu, y designar a su gente, en medio de la reorganización en la Cúpula del Poder, en vísperas del Congreso del Partido en otoño. Otros cuerpos que podrían ser disueltos son el 14, el 20 y el 27. No obstante, algunos uniformados afectados por la reforma, podrían formar parte de otras unidades del Ejército, como la Armada o la Fuerza Aérea. Desde 2015, China está llevando a cabo una profunda reforma militar. Esta incluye el despido de 300.000 de sus 2,3 millones de fuerzas, la reestructuración de sus mandos, y la inversión en tecnología puntera, especialmente para la Marina y la Fuerza Aérea.